La calle de Paco Dicen que me vieron Todos se preguntan En lo que yo ando Dicen que me vieron Por la calle fumando Todos se preguntan En lo que yo ando Dicen que soy bueno Dicen que soy malo Dicen que me vieron En la calle de Paco Fumando y rapeando Así me relajo Todos se preguntan En lo que yo ando Dicen que me vieron Por la calle fumando Traigo el estilo pesado El mismo desde antaño Soy de los 90 carnal Estoy bien calado Saben que no miento Estoy trabajando No rendirse es la misión Lo tengo grabado Hasta todo el chaval Siempre he sido pago La miseria me pegó Más nunca me he dejado Siempre he sido rico Nunca me he quejado Lo poco que tengo Todo lo he brindado De anillo me explico Lo que ha pasado Expreso lo que pienso Y todos están mirando Tanta energía Me siento iluminado Todo estaba en la mente ¿Quién lo hubiera imaginado? Todos se preguntan Todos se preguntan En lo que yo ando En lo que yo ando Dicen que soy bueno Dicen que soy malo Dicen que me vieron En la calle de vago Fumando y rapeando Así me relajo Juro le trabajamos Desde muy temprano La pobreza se fue Todo lo he transformado La familia primero En lo más sagrado La bendición de mi jefa Lo que me ha cuidado Mi jefe querido Por darme su respaldo Don Mario el señor Por él estamos al mando No existe temor Estamos bien curados Hicimos lo mejor Pa' llegar en donde estamos Venimos con todo Menos con el miedo Solo con reales Es que me rodeo La vida es un riesgo Todos lo sabemos Por mi música vivo Por mi música me muero Por mi música me muero